Hola, soy Luz Mireia, una vez más acá de Chile, quiero invitarte a suscribirte a mi canal. Si no sabes cómo hacerlo, da un clic ahí donde dice suscribirse y ya estás suscrito. Y si de casualidad has llegado a este tutorial y aún no me conoces, te cuento que yo aquí doy algunas ideas para que tú puedas aprender y emprender un oficio reutilizando todas esas cosas que nosotros ya no ocupamos o que a veces pensamos, esto está listo para irse a la basura. Y he estado haciendo una secuencia de animalitos hechos en las anillas de las latas. Y en esta oportunidad quiero enseñarte a hacer un león. La verdad es que me siento muy contenta porque esto es un... invento una creación mía en donde a este leoncito podemos darle diferentes usos, como un llaverito o un par de llaveritos así como los que yo estoy usando acá. Y también quiero motivarte un poquitito a que veas mis videos antiguos. Te voy a explicar cómo porque hay muchas personas que a veces no saben navegar en un canal de YouTube y ven los últimos videos y piensan que hay dos o tres. La verdad es que a la fecha ya tengo casi 215 videos. Así que quiero invitarte a verlos todos y si tú te conectas desde tu celular te voy a dar una pequeña explicación ya antes de darte la lista de materiales para hacer este lindo leoncito. Lo primero es entrar a YouTube. Ahí. Si no sabes cómo buscarme, luego te vas a la lupa. Ahí está la lupa. Escribes mi nombre aquí, Luz Mireia. Yo como estoy acostumbrada a entrar, ya lo tengo. Ahí. Y te aparece algunos de mis videos que generalmente la gente se queda con esto y piensan que eso es todo. Pero tienes que tocar la foto mía. Ahí. Y así vas a ir a la bandeja de entrada, a la bandeja principal del canal. Allí, por ejemplo, dice videos y listas de reproducción. Si tú, aquí yo tengo ordenado por temas. ¿Ya? Y si tú quieres ver todos los videos, tú tocas donde dice videos. Y ahí se te van a cargar todos en el orden cronológico como yo los he ido subiendo. Así que te invito a verlos todos. Te invito también a escudriñar las listas de reproducción. Para la manualidad del día vamos a ocupar hilos amarillo, blanco y negro. Y en esto quiero decir al tiro, usen el que encuentren. ¿Ya? Puede ser lana, macramé, estambre. Lo que ustedes encuentren. De hecho, esto es una lana de un ova. ¿Ya? También podemos ocupar ganchitos para aros, argollitas para llaveros, de estos ganchitos para prendedores, anillas de lata, mostacillas o chaquiras, un crochet, una aguja y una tijera también. Lo primero que vamos a hacer es amarrar el hilo en la parte de la anilla donde viene esta partecita ancha. Pero vamos a tejer para el otro lado. La idea es que lo amarremos aquí para que el nudo no se nos vaya después a deslizar. Y comenzamos haciendo un punto bajo ahí en el segundo hoyito. Luego, un segundo punto que lo pasamos por el hoyo de abajo de la anilla, lo deslizamos, estiramos el hilo y lo cerramos al lado del otro que hicimos. Después, un punto bajo, solamente por la parte de arriba de la anilla. Enseguida, nuevamente, por debajo de la anilla, lo pasamos, estiramos el hilo y lo cerramos. Después, por la parte de arriba, hacemos otro punto bajo y así nosotros vamos alternando un punto por abajo, damos la lazada, lo pasamos, estoy tratando de hacerlo lento para que lo entiendan. Estiramos el hilo y lo sacamos. Después, un punto bajo por el hoyito de arriba, lo pasamos y lo sacamos. Después, nuevamente, por debajo de la anilla, lo pasamos, lo estiramos y lo vamos a unir al otro punto bajo que hicimos. Así ve, y después, un punto bajo por arriba, lo sacamos. Un punto bajo por abajo, estiramos el hilo, lo acomodamos y lo cerramos. Y así vamos alternando uno y uno. Un punto abajo, así lo estiramos, un punto arriba y así hasta cerrar completamente la anilla acá. Hay un detalle bien importante, cuando hayamos tejido toda esta parte de la anilla, el último punto debe ser un punto bajo. Aunque nos cueste un poquitito pasar el crochet, tratemos siempre que estas hebras queden ahí, lo pasamos por detrás de todas esas hebras. ¿Por qué? Porque este punto bajo que hacemos ahí al final, cumple la función de afirmar los puntos para que después no se nos corran hacia acá, no se nos deslicen. Y después aquí, hacemos un puntito bajo, que es para llegar a la misma altura del otro. Solamente un punto bajo en el hoyito de la anilla y cortamos el hilito. Una vez que ya hemos cortado el hilo, amarramos un hilo amarillo y vamos aquí tejiendo puntos bajos. Yo aquí aprovecho de ir escondiendo la hilachita blanca, pero no escondo la amarilla, porque después igual me va a servir para los pelitos del león. Y aquí vamos haciendo los puntos bajos, que yo siempre lo enseño en todos mis videos, para las personas que no saben tejer. Damos la lazada por debajo, la pasamos y lo cerramos. Damos la lazada por debajo, la pasamos y lo cerramos. Ya que hemos completado la anilla, entonces aquí unimos con un puntito deslizado. Y después aquí nosotros nos devolvemos. Hacemos aquí una cadeneta y damos vuelta la anilla y comenzamos a hacer otra corrida, una segunda corrida de puntos bajos. Y acá vamos tejiendo el punto bajo y cuando lleguemos a la parte de arriba vamos a tejer 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a continuar tejiendo con los puntos bajos hasta completar la corrida hasta llegar a la parte blanca. Una vez que ya hemos llegado aquí a la parte blanca, unimos el tejido con un puntito deslizado y aquí cortamos la hebra y esta no la rematamos. Cuando ya tengamos así tejida nuestra anilla, vamos a comenzar a cortar trocitos de hilo. Y una vez que ya tenemos estos hilitos, los vamos a tomar y los vamos a ir pasando por todo alrededor aquí. Pasamos el crochet de atrás hacia adelante. Enlazamos las mechitas, las pasamos para atrás. Luego Las enlazamos y las pasamos. Y así vamos pasando dos por hoyitos hasta completar. Cuando hemos llegado aquí a la parte donde tejimos las cadenetas, nosotros vamos a poner el hilo siempre por la parte de adelante. La cadeneta la tenemos que tirar para atrás para poder seguir colocando aquí las amarritas. Después que ya lo tengamos así, completo, se fijan que aquí las cadenetas quedaron por detrás, que es donde después vamos a colocar los ganchitos según lo que nosotros queramos hacer. Vamos a recortar nuestro león. Una vez que ya tenemos así nuestro león, le vamos a pegar los ojitos o coser, que yo aquí lo hago con hilo de coser y uso de estas agujitas que son para no evidentes. O sea, yo uso esta aguja porque me es más fácil enhebrarla, pero lo hago con hilo doble para que no se me pase de largo. Lo dejo ahí y así ya le doy unas tres vueltas y así lo hago con las dos mostacillas ya que le hemos pegado las dos mostacillas. Entonces con un hilo negro yo aquí uso macramé, lo paso por detrás, lo pasamos por el hoyito hacia adelante y comenzamos a pasarlo hebra a hebra. Entonces una a una la vamos a ir pasando. Para pegar la mostacilla de Shakira yo paso el hilito y como es doble yo lo enlazo aquí. Así. Lo vamos a meter por el hoyito y lo vamos a ir pasando hebra a hebra. Así. Después salimos y vamos a salir aquí ahora por la parte del medio. y tiramos la hebra hacia abajo. Pasamos unas hebritas por el lado que estoy ya para ir haciéndole ahora la boquita. Así. Damos una puntada acá en estas hebras de abajo pero aquí hay un detalle que es bien importante que nosotros no hagamos fuerza no tiremos esto con fuerza para que la nariz no se nos recoja. Pasé la primera hebra por debajo y después me devuelvo la pincho donde salí con la otra hasta el inicio de la boca y voy a hacer el otro lado. como este hilo es macramé con una hebrita vasta y sobra ahí después nosotros tenemos que acomodar la boquita. Hacemos lo mismo hacia el otro lado tenemos que tener en cuenta la cantidad de hebras que tomamos para cada lado para que nos quede simétrico y hacemos lo mismo nos devolvemos desde el principio de la hebra y aquí nos vamos a la parte del medio y teniendo el cuidado de sacar la aguja por ahí por debajito ¿verdad? ¿por qué? ahora incluso yo aquí voy a dar un datito en esta parte a veces cuesta un poquito pasar la aguja yo la jalo con una de estas pinzitas para que no cueste pasarla ahí y ahí vamos armando la boquita ¿se fijan? ahora ¿cuál era la importancia de salir por debajo? es que ahora nos devolvemos nuevamente hacia arriba y aquí le damos un tironcito al hilo y al darle ese tironcito le vamos a dar la forma a la a la a la boca entonces aquí arriba pinchamos nuevamente y tratamos de enganchar uno de los hilos negros de arriba y pasamos para atrás entonces y lo que yo ya he enseñado en otros videos como este hilo es macramé ¿ya? las puntitas aquí le aplicamos un poquitito de calor yo aquí lo hice con dunobo la parte de arriba ahora si ustedes hacen esta parte de arriba con macramé después el macramé lo deshilachan y le queda también súper bonito con el pelito de macramé ¿ya? este deshilachado parece más león todavía así que no se encasillen en el tipo de hilo usen el que ustedes encuentren ahora a esto ya le podemos aquí agregar una argollita por ejemplo para dejarlo para llavero y así ahí lo cerramos y nos queda un llaverito y si queremos hacer aretes con nuestro león tenemos que tener la precaución de echarle todos los pelitos aquí para adelante para poder despejar el ganchito que le hicimos aquí con este y colocarlo de adelante hacia atrás y lo cerramos y después ya acomodamos los pelitos y lo bueno es que aquí el ganchito queda casi ni se ve el llavero se pueden hacer cantidades de llaveros así y también el prendedor con el ganchito acá por detrás se fijan ahí podemos darle distintos usos a este incluso ahí uno puede ir descubriendo a lo mejor sirve también para un ganchito para el cabello colocar así dos leones juntos en un en un gancho para el cabello se vería bonito también si este video te gustó y fue de utilidad para ti regálame un manito arriba suscríbete compártelo en todas tus redes sociales también puedes capturar alguna de las fotos que yo suba a mi facebook o a mi blog mandarlas a tu instagram compartir los videos en google más en facebook también con tus contactos de whatsapp ya así que chao nos vemos en un siguiente tutorial